qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos usando la skin de helen park que viene de black ops cold war y rápido te enseño las skins que tengo de helen park esta es la original de cold war que viene en pase de batalla esta después la regalaron de calendario en la temporada 3 tokyoscape del 2021 luego dieron esta en el pase de batalla cuando venía el gonzo en la temporada de los 80s no que salió el mapa de miami strike esta también es del pase de batalla esta también vino en el pase de batalla si no mal recuerdo fue en el tercer aniversario y la que regalaron hace como cinco temporadas tal vez bueno estamos grabando el vídeo porque estamos vamos a estrenar el nuevo modo de juego pero antes de continuar quiero mandarle un saludo a un amigo pero si me deja listo a ricardo pascual que me dice que si le puedo mandar un saludo saludos ricardo que te la pases bien ahora si vamos con lo del evento estamos aquí en destacado y es este dice juega tres partidas en la lista de partidas salto potenciado juega cinco partidas mata cinco enemigos con un fusil de asalto mientras saltas mata 15 enemigos con un fusil de asalto mientras saltas consigue la medalla berserker tres veces y gana tres partidas entonces esto lo comento para los que son más nuevos en el en el juego vamos a a ganar la partida vamos a tratar de matar a alguien saltando siento que se me va a complicar y vamos a sacar la medalla berserker te enseño la medalla vamos aquí a logros y aquí en las medallas la medalla berserker es esta dice mataste a tres enemigos sin morir entonces vamos a tratar de sacarla tres veces vamos al evento y le damos ir y nos vamos a poner el fusil de asalto esta es la que estoy usando y esta es la que quiero sacar en diamante ya nada más me faltan en doce partidas bueno entonces seguramente en la partida que entres te van a salir gente real te sales dos veces y a la tercera ya te toca con bots entonces así ya te aseguras ya a ganar la partida y lo comento también para los que tienen poco tiempo para jugar porque estoy seguro que juegas 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 vamos a salirnos eventualmente tienes que ganar no todas las pierdes inclusive si pierdes dos veces seguidas ya la tercera te te pone con bots mira en el otro nos puso en el mapa de express pero este es el mapa de new town esta está empezada y ahora sí a la tercera esta skin junto a charly arriba del capitán park tianzau es la que me falta del de las skins del calendario a mirar yo creo que cada cierto tiempo se activa el salto potenciado tiene que dejarlo y y y y y y y y y ¿A dónde me metí? Ah, en el camino. Estoy bien perdido. ¿Sabes qué? ¿Hay que apuntar? No, me va a costar mucho trabajo. No sé si esa me la contó, pero sí me va a costar mucho trabajo. No sé si esa me la contó. Tan solo trackearle ya es difícil. A ver si por alguna razón responden de ese lado. No sé si esa me la habrá contado. No. Y me caigo con alguien. Enemí en sight. Enemí contact. No. 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 Tengo que apuntar. Vamos a apuntar. Empezando contra los enemigos. Y luego los enemigos alee solo y los campeonatos los matan. ¿Esta me la habrá contado? Trackearles ya lo hace difícil, pero vamos a seguirlo intentando, tenemos que jugar Por lo menos 5 partidas, pero vamos a ver si las conto Yo creo que con Practical, esta es la primera partida que lo intento Y te prometo que si sale una partida chula, la grabo, bueno todas las voy a grabar, si sale una partida chula te la subo Pero por lo menos quiero saber que si me contó una Y estaba pensando Mata 5 enemigos Con un fusil de asalto mientras saltas Nos contó 7 Ya nos contó una partida de las ganas Conseguimos una vez la medalla Berserker Está raro Voy a jugar una sola partida sin saltar A ver si lo intentamos ¿Cuántas partidas? ¿Cuántas kills hicimos? 7 mira La voy a pausar La voy a pausar El Gracias por ver el video.